Dos décadas de trayectoria avalan su dominio. Ganadores de Latin Gami. Dame tu amor y una ilusión para llevarlos en mi casa. Un orgullo duranguense. Una leyenda viva. Me dicen el duranguense por mi sombrero de taco. Me gusta ser al gran y ya no me hace el tabaco. Desde lo más alto de la sierra. Desde Emiliano Martínez. El oro durango. Alacranes. Alacranes musicales. Alacranes musicales. ¡Gracias! 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 Así es el primer cuantos me amas Así es el primer cuantos me amas Hoy no, hoy no me caes al infinito Cantaré las lluvias que sirvan en el Espíritu 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 Cantaré las lluvias que sirvan en el Espíritu